¡Es moderno! ¡Es moderno! ¡Es moderno! No nos creen, no nos creen que nosotros, en serio estamos mal. Estamos en una situación mala. Yo le comentaba a gente amiga que realmente creo que pocas veces en mi carrera viví una situación de tanta tensión. Tan tranquila, tan quieta, pero con la sensación de estar como sentado arriba de un barril de pozo. Y mirá que al final los dos hemos pasado un pozo. Ahora que seguimos... Todo. Yo ayer me trajo y me iba a ser... ¡Pero no! ¿Sieñor? Ella no es un alquil, yo le intento... ¡Hola, buenas noches! ¡Cómo has venido, sí! Hoy, hoy, hoy todo el mundo hablando de la denuncia, de punto de vista, y enganchadito lo que pasó aquí. Y... muchas veces que habían decían el rival que viene a Cuba hacía de cuenta que estaba sorprendido no, quiero decirles algo, en serio, no sorprendido por la presencia de ellos que la verdad hay que felicitar a la producción de este programa porque logró traerlos aquí durante todo el día lo pelearon y lo lograron fue realmente un hallazgo de la producción de ellos, a mi lo único que me sorprendió fue haber estado sentado allí con ellos dos mirando en directo lo que estaba sucediendo esto me sorprendió y en un momento realmente sentí vergüenza yo no sabía qué decir mirá que, la verdad, he pasado por todo la buena y la mala delante, he hecho todo lo que te imaginé lo he hecho todo yo pero nunca sentí esto, la verdad y no era un parte de una actuación porque soy pésimo pero vas a venir hoy con nosotros porque ayer no tuvimos tiempo de hacerlo obviamente porque mientras ellos estaban allí mirando con Luis y conmigo en esa pantalla gigante encima pantalla gigante imagínate, es enorme esta que está aquí atrás había obviamente las cámaras que estaban grabando había un micrófono y solamente nosotros fuimos testigos de la reacción tanto de Beatriz como de su esposo hasta ahora fuimos nosotros los únicos testigos porque ahora vos vas a ser testigos ¿cómo reaccionó? ¿qué dijeron? ¿quién lo llamó por teléfono? ¿qué pasó con los abogados? si en algún momento intentó levantarse si en algún momento se quiso ir si reaccionó en algún momento Beatriz a lo más mal porque ahora todos dijeron ¿por qué no se levantó? le pegó ¿habrá pasado eso? en un ratito te vas a enterar porque vas a ver lo que nadie te mostró el momento en que solamente nosotros cuatro estábamos mirando el sonido terrible te vas a enterar en un minuto nada más pero no estaba solo en realidad yo no quería hacerlo fue el que me obligó ¡Luis Ventura! ¡Modesto! ¡Modesto! ¿no nos creen? ¿no nos creen? ¿en serio estábamos mal?